Música 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 Tal vez te hace mucho pensar así Por dejarte partida Dejarte de vivir Pero olvidas Antes ya finalmente eres tía Y compartidas Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor, que es algo normal Estás en tus derechos y no lo vuelve a evitar Pero no lo ves, como a mí Pero no lo toques nunca así No es como tu cabeza, como a ti te ves Yo cuando me propiesco por ahí Pero no lo vi, eres tú como a mí No lo acaricies nunca así Por tu tierra abrigo, porque si no haces Te vas a acordar de mí Pero no lo ves, tú como a ti Por tu tierra abrigo, porque si no haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí